Nueva York, la policía de Nueva York continúa hoy la búsqueda de cinco jóvenes presuntos miembros de una pandilla que el pasado jueves asesinaron apuñaladas a un menor de 15 años, al que alegadamente mataron por equivocación. Lesandro, el menor de cuatro hijos de una familia dominicana, estaba en una bodega en el distrito del Bronx y fue arrastrado hacia la calle, donde le infligieron varias puñaladas en el cuello con un machete y un cuchillo, por presuntos miembros de la pandilla Trinitarios, indica el diario New York Post. El joven caminó hacia un hospital cercano, donde murió, mientras algunos de sus atacantes escaparon en un coche. El periódico local señala además, citando a una persona cercana a la familia, que presuntamente el líder de la pandilla se disculpó con ellos, a través de un mensaje en Snapchat, en el que reconoce cometieron un error y que los responsables del asesinato fueron expulsados del grupo. Lo siento, sé que eso no significa mucho. No se suponía que fuera él, señala el alegado mensaje, dijo al post Derek Grullón, de 19 años, novio de la hermana de la víctima. Indicó además en el mensaje de Dos Minutos que los responsables fueron expulsados de los Trinitarios, una pandilla cuyos miembros son dominicanos y que nació en las prisiones de Nueva York en 1989, lloramos cuando escuchamos el mensaje. Él era inocente, dijo Grullón al rotativo. Su madre, Leandra, de 48 años, recordó que su hijo soñaba con ser policía, era mi ángel, era un niño dulce, pero lo mataron como si fuera basura, indicó feliz que trabaja en el hospital donde murió su hijo. No tengo razón para vivir, ellos lo mataron y me mataron a mí también, estoy lista para morir, dijo la inconsolable madre al rotativo. El brutal asesinato del joven ha consternado a la ciudad pero también a la propia policía, que ha pedido ayuda del público con miras a arrestar y procesar a los responsables. El asesinato de este joven es uno de los más brutales crímenes que he visto en mis 36 años de carrera, dijo en un mensaje en Twitter el jefe de los policías, Terence Monaja. El video del ataque puede ser visto aquí, contiene imágenes gráficas y su reproducción queda a discreción del lector. En esta nota, Bronx Nueva York apuñalan a menor de 15 años por error. Asesinos llamas a familia confunden a joven con violador homicidio.